Tiempo atrás, tampoco mucho tiempo atrás, el mundo nuestro no era así. Podías ver tu ciudad nacer, vivir y crecer, y era tu ciudad, parte de ti. ¿Y qué pasó? Hicieron la circunvalación para ahorrarse diez minutos de viaje. Sin parar, los tiempos cambian y cambias tú. Crees que puedes afrontarlo, continuar. Y el mundo de repente se derrumba sobre ti y tu ciudad. No puedes reaccionar. Ya no es la misma calle mayor. No te necesita nadie alrededor. Quedarte es duro, pero ¿y qué hacer? Es tu ciudad. La tienes que querer. Siempre va a ser tu ciudad. Me habría gustado ver el pueblo en sus buenos tiempos. Oh, la de veces que he soñado con eso. Pero un día de estos, volveremos a salir en los mapas. ¡Gracias! ¡Gracias!